¿Qué homofóbico suena esto? ¿Y cómo ha cambiado Danilo Carrera? Así es como cataloga a Danilo Carrera el reconocido locutor Enrique Santos, quien maneja uno de los shows más vistos y escuchados de la comunidad hispana en Estados Unidos. Tocó trabajar juntos, yo no espero que... porque trabajamos juntos y como yo soy gay, que Danilo estaba al lado mío, Dios libre de que Danilo pensaría que yo quería algo con él, nada que ver. Y yo le doy follow, quizás piensa que yo quiero con él también. Quizás yo debería dejar de seguir a Danilo Carrera. Y si eres gay o deja de seguir a Danilo, no va a ser que se piense de que todos los gays quieren con él. Y es que estas polémicas declaraciones, dadas días atrás en Morphe Podcast, se han convertido en la sombra del actor. Me seguía Ricky Martin, ya me voy a seguir, ya me voy a seguir, sí, pero me decía hermano. Este... nunca lo conocía él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, o sea, como que le decía, es que tenía que conocer, nunca fui, nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no jugué en esa liga. Pues no solo recibe el rechazo de la prensa, sino también de los artistas. Pablo Alborán mencionó que... Yo no sigo a Danilo Carrera, pero vamos, si lo siguiera, que no se venga arriba, que no tiene nada que ver. Creo que tenemos que tener cuidado, que ojalá se haya equivocado y que lo que diga no lo piense así. Y en México, la prensa no se queda afuera, pues el periodista Juan José Origel rechazó las palabras de Carrera. Este comentario que hizo Danilo Carrera, lo ha invitado varias veces a Danilo a que vaya a verlo al concierto. No lo está invitando a su cuarto. Pues, ¿qué crees que dijo? Que él no a esas ligas no jugaba. Ay, por favor, por favor, ni que fuera ya la quinta maravilla. Pero es que, aparte el tonito con que dice, pues claro, obvio que me sigue. Ay, ni que fueras quién. Pues lo pusieron como una persona homofóbica y que solo genera más odio hacia las personas gay. Soberbia y payaso. Soberbia y payaso.